Mi nombre, bueno, antes de empezar con él, vamos a ir poco a poco. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia por aquí siempre presente. Os recuerdo que, por cierto, este directo quedará después en diferido en Instagram y en YouTube para que lo podáis ver y compartir y dar mucho amor, por favor, mucho amor. Enviadnos muchos corazoncitos, ¿vale? Enviadnos, envíense ustedes muchos corazoncitos, los que más puedan, porque ya no es que sean necesarios, en realidad es lo que queremos, es lo que queremos. Así que, bueno, yo ya paro, le toca realmente a Fernando Donadío. Donadío, y nos va a hablar de las tres dimensiones de la inteligencia. Fernando es licenciado en psicología, es psicólogo clínico y concibe un enfoque integral de la salud humana. Se ha capacitado en diferentes terapéuticas complementarias y ha realizado profundas investigaciones sobre la relación existente entre la cábala y la psicología. Guau, súper interesante. Así que, no sé ni lo que estés diciendo, pero bueno, yo sé que estáis yendo directamente al amor. Eso es lo importante. Yo sé que solo es amor. Vamos a darle, vamos a darle... Aquí estás, aquí estás, Fernando, Fernando. Danos ahí la invitación. Muy bien, ahí está. Ver, solicitud. Transmitir en directo con el licenciado Fernando. Pues, cierto, los dos somos licenciados. Él, más profesional. Pero... Hola, ¿cómo estás, Fernando? Fernando, ¿cómo estás, Mani? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy interesante, ¿eh? Estaba leyendo ahí tu biografía y me ha parecido muy interesante. O sea, que bueno, yo ya te quiero dar paso para que nos expliques un poco, para que nos introduzcas en esto, ¿no? Lo de las tres dimensiones de la inteligencia y vamos contigo. Dale, buenísimo. Bueno, te cuento. La inteligencia es como una pirámide escalonada de tres escalones. Todo el mundo conocemos la base de la pirámide, el primer escalón, que son las inteligencias múltiples, que se le llaman, ¿sí? La inteligencia espacial, la musical, la lógico-formal, la matemática, etcétera, etcétera. Pero después hay un segundo escalón, que es la inteligencia emocional. Es muy importante porque atraviesa todo el resto, ¿sí? Y con todos los estudios que se viene haciendo desde hace ya más de tres décadas, se demostró que la inteligencia emocional predice mucho mejor el éxito, entre comillas, ¿no? Cómo te va a ir en la vida que el resto de las inteligencias. Porque tiene que ver con cómo manejas tus emociones, cómo creas emociones positivas, cómo gerencias las emociones tóxicas o negativas, cómo te vinculas con los demás adecuadamente, etcétera, etcétera. Lo que yo digo es que además hay un tercer escalón, que es como la cúspide de la pirámide, que es la suprainteligencia, ¿ok? A todo el conjunto, la pirámide entera, yo digo que es la holointeligencia, la inteligencia como integral o total. Pero la suprainteligencia es lo interesante. ¿Por qué? Porque la suprainteligencia es una inteligencia de un orden trascendental, trasciende a las otras dos, pero las incluye, o sea, las abarca, las trasciende, y además es de un orden intuitivo. Y acá me voy a tener un segundito. Cuando decimos intuitivo, me refiero, obvio, a la intuición. La intuición es la forma de conocimiento más profunda que hay. Es decir, es mucho más precisa que el conocimiento racional que viene del ego. En términos de la Kabbalah, la intuición viene de arriba de todo el árbol de la vida. De la columna derecha del árbol, arriba de todo, hay una esfera, una sefirá se llama, en términos técnicos, kabbalísticos, se llama hojma, la sabiduría. De hojma viene directo la intuición hacia el self. ¿Qué es el self? El self es el yo superior o el yo interno o el yo individual. Diferenciado del ego, que es el yo externo, ¿sí? El yo de la personalidad o yo inferior. Entonces, esta inteligencia o superinteligencia, que es de orden trascendental e intuitivo, es mucho más profunda, es mucho más abarcativa y es mucho más precisa. Ahora, claramente la educación, el sistema educativo, como está preparado, no nos enseña ni siquiera a trabajar la inteligencia emocional. Mucho menos la superinteligencia. Es como, ¿qué es eso? ¿De qué se come? Pero bueno, la superinteligencia tiene que ver con esto. Entonces, hay, digamos, para que el agente lo entienda más fácil, hay tres pasos en el desarrollo de la superinteligencia. Hay tres pasos. El primer paso es una palabrita que todo el mundo seguramente escuchó, pero voy a explicar bien qué quiere decir, que es el autoconocimiento. El segundo es el autodescubrimiento, que no es lo mismo. Ahora voy a explicar después cada uno. Y el tercer paso es la autorealización. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir autoconocimiento? Obvio, dice conocerse a uno mismo. Está bien, sí, pero ¿qué es conocerse a uno mismo? Bueno, no es tan fácil. Conocerse a uno mismo es un viaje de conciencia que vos tenés que hacer entre el yo externo, que es el ego, y viajar hacia el yo interno, que es el self. Jung, el famoso psiquiatra suizo, a esto lo llamó proceso de individuación, porque vos te encontrás con tu individualidad, es decir, con quién realmente sos. El ego es lo que creemos que somos, es lo que creemos ser, las creencias, pero no es lo que somos verdaderamente. El self, sacada de toda esa basura, toda esa porquería mental de las creencias, los rótulos, los mandatos y todas esas cuestiones, es realmente quiénes somos nosotros. Es una gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Entonces, el camino del ego, yo externo, hacia el yo interno o self, es el autoconocimiento. Cuando vos te plantás en el self, lográs lo que se llama empowerment, empoderamiento, que traduce hoy en día. Es una palabra que no me gusta mucho traducida al español, es una media fea, el empoderamiento, pero es bueno, recuperar el poder personal, ¿ok? El ego es un maestro en delegar el poder personal. Lo delega, inconscientemente, en mamá, en papá, en el jefe, en las instituciones, en la iglesia, en las creencias, lo delega. Es una forma muy fácil de no hacerse responsable, ¿viste? Echar la culpa. Me pasa esto porque los astros, porque el presidente, porque el papa, porque el vecino, no, ¿viste? Entonces, echar la culpa todo el tiempo afuera. El costo de eso, que la gente por ahí no entiende cabalmente, es, yo culpo a los demás, pongo la culpa afuera, pero estoy perdiendo poder. Cuando yo hago el cambio, y llevo la conciencia, y la anclo en el self, me hago responsable. Digo, yo soy responsable de mis actos. Las consecuencias de los actos son mi responsabilidad. Pero, al mismo tiempo, al traer hacia adentro, ¿no? Esa responsabilidad, puedo cambiar. Porque me hago cargo. Entonces, al hacerme cargo, recupero poder personal. Entonces, esto es muy importante. Aprender a anclar la conciencia en el self, no en el ego. El ego es el vocerío mental que tenemos, que nos dice, hace blanco, hace negro, hace gris, anda para adelante, anda para atrás, no hagas nada. ¿Viste? Todo ese ruido que tenemos acá. El self es una vocecita sola. Una. Que muchas veces se ha llamado voz de la conciencia. O, en la tradición hermética, cabalística. El santo ángel guardián. Es lo mismo. ¿Ok? Mani, si voy muy rápido, vos decime y yo desacelero. ¿Sí? No, yo lo que te iba a decir es, para ir contigo, estabas hablando ahora mismo, claro, de la parte del autoconocimiento, pero todavía te falta, por nombrarnos, la parte del autodescubrimiento. Ok. Vamos, vamos bien. Vamos ahí. Sí. Vamos ahí al autodescubrimiento, que no es lo mismo y es importantísimo. Autodescubrimiento es el segundo paso. Una vez que yo anqué la conciencia en el yo interno o self, voy ahí al autodescubrimiento. ¿Qué es descubrir? Descubrir es literalmente quitar lo que cubre. ¿Sí? Lo que está cubierto lo descubro. Quito lo que cubre. Ok. El problema es el siguiente. Imagínate esto, ¿no? El self está acá arriba. El ego está acá abajo. En el medio, acá, hay lo que cubre. ¿Sí? Que son unos velos que en Kabbalah se llaman clipot, cáscaras. Entonces, cuando la energía de información viene desde el self hacia el ego, se encuentra con esas clipot, cáscaras, esos velos y no pasa. O pasa distorsionado, ¿viste? Y el ego empieza a dudar. Ya no sabe bien qué intuyó, qué no intuyó, qué tiene que hacer. Ya es como empieza con la duda típica del ego. Entonces, el autodescubrimiento es quitar lo que cubre. ¿Cómo llamamos técnicamente en psicología eso? La sombra. La sombra es todo aquello que nosotros, que el ego, reprimió, rechazó, negó. Toda la basura que guardó bajo la alfombra. Porque dijo, es políticamente incorrecto, no va por la moral judio-cristiana, no es lo que mis padres han querido de mí, ¿está bien? La sociedad espera de mí. Entonces, todo eso lo guardo bajo la alfombra y lo reprimo. El problema es que de esa manera se crea la sombra. Y la sombra, desde el inconsciente, por eso es sombra, actúa sigilosamente y es todo aquello que te pone obstáculos en tu vida. Palos en la rueda. Que hace que todo sea diez veces más difícil de lo que podría ser porque no fluye, ¿entendés? Y pasó como en una cosa gelatinosa, ¿me entendés? Que no fluís. Es la sombra, pero actúa desde el inconsciente. Entonces, como la gente no es consciente, volvemos a hablar antes. Le echa la culpa a los hados, al destino, a Dios, al diablo, o a lo que sea. Entonces, el autodescubrimiento básicamente es encontrarte con la sombra, estos velos, reconocer que es una parte tuya, aunque sea desagradable, porque tiene que ver con culpas, con miedos, con vergüenzas, con resentimientos, con rencores, pero no importa. Reconozco, lo acepto, lo reconozco. Y entonces, a partir de ahí, puedo hacer lo más importante. Transformarlo. Transformar la sombra en luz es ir quitando los velos, ir descubriendo, el autodescubrimiento. Quito los velos, quito los velos, y entonces permito que mi ego se alinee realmente con el self y que se ponga al servicio del self. Porque la única función que tiene el ego, la única función que tiene el ego, es ser el vehículo de expresión de nuestra conciencia en este plano 3D. 3D y 4D, digamos. ¿Sí? Porque abarcamos no solamente los físicos, sino también los pensamientos y las emociones. Entonces, en esta tercera y cuarta dimensión, nuestra conciencia se expresa a través del ego. Así que el ego es muy necesario. Yo eso escucho. Hay que matar al ego. Es un error, ¿no? Hay que matar al ego. Hay que dominarlo, hay que domesticarlo, ¿me entendés? Hay que ponerlo al servicio del self. El ejemplo que pongo, mira, por ahí que sea más gráfico, es este. El ego es el barco. Vos tenés que ir a puerto. Estás en alta mar, en puerto, ¿me entendés? El ego es el barco y el timón. Muchas veces se confunde y cree que es el timón y también el capitán y cree que se maneja solo. Entonces, cuando el ego se maneja solo, lo que suele pasar es que se encalla, ¿me entendés? Se la pone contra algo y se va a pique. Chau, no, va muy mal. Entonces, el ego tiene que decir, no, yo soy el barquito, el vehículo. El capitán es el self. El self tiene que tomar el timón, tiene la hoja de ruta y dice, ok, vamos para allá, allá está el puerto. Y te llega a buen puerto. Para que el capitán self tome el timón del barco, necesitás, si o sí, que el ego se corra. Si no corres al ego, esto es imposible. Entonces, el ego sale las suyas, maneja para cualquier lado esa embarcación, y ya te digo, lo más probable es que la termine haciendo pelota. A mí me gusta poner ejemplos muy concretos. Muy bueno, me encanta el ejemplo. No, porque viste que son temas por ahí como muy técnicos. Entonces, si ponés ejemplos concretos, es como que por ahí quedan más. De las imágenes. Entonces, bueno, eso podemos hacerlo. ¿Cómo corro al ego? A ver, le digo, che, soltá el comando del barquito, descubriendo la sombra. El ego, esta frase, por ahí me gustaría que la gente se la quede grabada en la cabeza. El ego está secuestrado por la sombra. Imagínate eso, como fueran todos los personajitos dentro de nuestra cabeza. El ego está secuestrado por la sombra. Entonces, es un títere de la sombra. Entonces, el ego actúa según lo que la sombra le dice que haga. Y como la sombra tiene por propósito probarnos y hacernos tropezar una y otra y otra vez, nos suele ir muy mal en la vida. La única forma es soltar al ego de su cautiverio de la sombra y decir, bueno, ahora te vas a poner al servicio del self. La sombra la corremos a un lado, pero por eso tenemos que reconocerlo y aceptarla primero y luego transformarla. Y ahí sí tenemos que el capitán, quien corresponde, quien sabe. La afirmación del ego es yo creo. El ego cree saber, cree ser el mejor, cree que su opinión es la única válida, cree tener la verdad. La afirmación del self es yo sé. El ego sabe. El self sabe. Y una de las cosas que sabe es que tiene su verdad, su porción de la verdad. No la verdad, su porción de la verdad. Entonces, fíjate que si nos encontráramos desde el self todos, abrazaríamos la diversidad en todas sus formas. El ego la combate. ¿Por qué? Porque combate lo desconocido. Lo desconocido es como lo malo, ¿viste? Hay una frase, no sé si en España también se usa, que dice, más vale malo conocido que vuelvo por conocer. Así es. Fíjate. Terrible, ¿entendés? Es el inconsciente colectivo hablando a través de los refranes, porque habla a través de los refranes colectivos. Vos lo escuchás y decís, qué terrible esto. Pero claro, el ego a lo desconocido le teme, porque es lo distinto. Siempre, a lo que sea lo desconocido, como es lo distinto, lo diferente, le va a temer. Y va a proyectar la sombra sobre eso. De ahí se origina la homofobia, la xenofobia, todo ese tipo de porquerías que tenemos en el mundo, que nos dividen, que nos llevan a guerras, o a estar mal simplemente con nuestro vecino, tiene que ver con el miedo del ego a lo distinto. Entonces, combate lo diferente. El ser dice, no, che, yo tengo una porción de la verdad. Entonces, es una porción de la torta. Necesito agregar más porciones a la torta. ¿Cómo hago? Y abrazo la diferencia. A ver, vos pensás distinto. Dale, sumate. Y vos sumate. Entonces, entre todos, nos complementamos, no tanto de la competencia despiadada del ego, no. La cooperación, la complementaridad, y decimos, ok, mira, ahora tenemos la torta completa. Entre todas las porciones de la verdad, tengo la verdad, ¿no? Pero seguimos viendo que la gente se pelea por religiones, por ejemplo. Guau, qué terrible. Bueno, el último paso para no olvidarme, autodestumiento, y el último dije, autorealización. Realización. Realización. El objetivo último. La autorealización es la palabra técnica para decir felicidad. El estado de bienestar, bio, psicosocial, espiritual, que uno puede tener acá, sobre la tierra. Y eso tiene que ver con estar autorealizado, que es lo contrario a estar frustrado. Ya. La frustración es uno en polo, la autorealización es el otro. ¿Qué nos pasa, volviendo a la educación? La educación, a vos te mete en un sistema que te dice, a los seis años tenés que aprender esto, a los siete esto, a los ocho esto, a los doce esto, es decir, valen manada. Se lo llama clase, ¿viste? Clase. ¿No? No es una, claro, no es un individuo, es un individuo, es una clase. Entonces todos tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo. Como si todos fuéramos iguales. Somos todos distintos. Somos todos porciones a torta diferentes. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de desarrollar tus talentos personales, tu individualidad, tus cualidades, tus dones, porque todos los tenemos. No, no, va por otro lado. Aprende esto, y aprende esto, y aprende aquello. Y si no, aprende este bocho, como decimos acá. O sea, te repruebo, te aplazo. Entonces, vos fijate qué terrible cuando los chicos salen del secundario, o del instituto, como dicen allá, ¿no? Sí, sí. Salen frustrados. Sí, sí. Salen frustrados. Y deberían salir autoralizados. La educación debía estar al servicio del self de cada uno. O sea, a ver, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu potencial? Ok, desarrollemos eso. Ya, ya. Ahí tendríamos individuos autoralizados. Si cambiáramos el educativo, en una generación, de la salita de tres años en el kinder, a los dieciocho que salís del colegio, vos te puedo asegurar que en una generación cambiás el mundo. Y lo digo muy en serio. Ahora, vos me vas a decir, difícil, sí, muy difícil. Yo acá, ¿sabes cuánto luché? Años. Yo tengo un programa, no para la superinteligencia, para el desarrollo de la inteligencia emocional en las escuelas. Lo presenté hasta el Congreso de la Nación. ¿Sí? Y en un montón de colegios públicos, privados, vos crees, pues me convocaron para charlas, para así, te convocan para todo eso. Vos hacen marketing, ¿está bien? Ahora, ¿vos crees realmente que alguien implementó ese programa en todos estos años? Nadie. Toman pedacitos y dicen, ah, ok, le vamos a dar a los chicos un tallercito de mindfulness. Va a ser un tallercito de yoga. Y yo digo, así no funciona. Tiene que ser una cosa transversal que atraviese toda la educación. Bueno, difícil, ¿no? Porque la gente que está arriba no quiere que uno sea muy educado, en el sentido de despertar de la conciencia, conviene la gente dormidita, que es fácil de manejar. Como ovejitas, ¿no? Que están en el corral y, ¿viste? Yo siempre digo esto, mirá. Te voy a poner otro ejemplo que está bueno. La mayoría de la humanidad, lamentablemente, son como ovejitas que están dentro de un corral guiadas por un pastor. No importaba. Y piensan que el pastor es bueno porque las tiene en el corral, protegidas, el lobo feroz, le da de comer, las cuida porque suponen que las quiere. Y yo lo que le digo a la gente cuando doy mis discursos es, che, ojo, el pastor no te quiere. El pastor quiere la lana de la oveja, la leche de la oveja, y cuando ya no quiere eso, quiere la carne de la oveja, se la come. No te está cuidando porque te quiere. Y ¿sabes qué? Lo peor, afuera hay un mundo, no hay lobo feroz. Y cuando vos es una ovejita que se anima a saltar la tranquera y vas para otro lado, descubrís montes, bosques, ríos, arroyos, y decís, ¡guau! Todo esto que me habías dicho que era peligroso, es buenísimo, es el paraíso. ¿Y yo qué hacía? Dejándome ya de las narices por el pastor. Que me decía, está bien esto, está mal la que yo. Ojo con el pecado, ojo con la culpa, que el miedo, que... ¿Ves? Entonces, la autorrealización básicamente implica libertad. Yo tengo que primero liberarme de mis cárceles mentales, que son las más difíciles porque son los barrotes invisibles, como digo yo, no los veo. Entonces ni sé que los tengo. Pero necesito romper esos barrotes mentales, liberarme de la cárcel. Y una vez que soy libre con la libertad verdadera, la libertad interior, puedo ser feliz. No es posible ser feliz si uno no es libre. Y no es posible ser libre si uno no se conoce. El self. La verdad os hará libres, decía Jesús, ¿no? Bueno, es esto. A ver, conocerte, ir hacia el self, liberarte de los barrotes mentales, que eso básicamente sería la sombra. Y, a partir de que sos libre, en serio, poder ser feliz, que es la autorrealización. Empezar a manifestar en tu vida los potenciales, los talentos, los dones que vos tenés, que no sabés que tenés, pero tenés que concientizarlos y una vez concientizados, aplicarlos. Porque estamos acá, según la Kabbalah, con un propósito único. Anclar luz en el planeta Tierra. ¿Y cómo anclamos luz en el planeta Tierra? Cumpliendo nuestros deseos. Pero los deseos son los que vienen del self. El ego no tiene deseos, el ego tiene necesidades. El deseo te libera, la necesidad te esclaviza, te encadena. La necesidad es como una muleta, ojo, necesito el bastón y después otro bastón y después unas muletas y después un andador y finalmente estoy arrodeado por una muralla de bastones. Entonces, el universo, como es muy sabio, viene un pentaval fuerte, sopla, tira los bastones a la mierda, te caes de culo al suelo y te dice, bueno, dale, ahora, ¿sabés qué? Levantame tus dos patitas que vos podés. Eso. Entonces, o te quedás en el suelo gritando, pobrecito de mí, pobrecito de mí, o, ¿sabés qué? Te levantás y decís, che, ¿me di cuenta? ¿Qué puedo caminar solito, sin bastón, sin muleta, sin andador? Fernando, bueno, súper interesante, todo esto que estás transmitiendo me parece muy bueno, la verdad. Se nota ahí que has estado haciendo ahí como trabajo, bueno, que además, lo que nos has contado también de ir por las escuelas y con la inteligencia emocional y todo eso, ya ha sido un proceso potente, ¿no? Y también hay que... Pero te quiero, no te quiero interrumpir del todo, pero sí porque quiero que nos cuentes de forma escueta y luego, para poder ir a las preguntas, que nos cuentes sobre tu curso y luego nos menciones tus redes, que sé que tienes ahí un curso. Entonces, mencónoslo y ahora vamos con alguna de las preguntas que están entrando. Dale, buenísimo. Buenísimo. Te cuento, yo lo que tengo desarrollado son varios cursos, pero vamos a hablar de los de la superinteligencia para cada uno de estos pasos, autoconocimiento, autodestudimiento y autoralización, tengo un programa armado. Todos los programas que hago yo son de contenido mitológico, son como cambiar jugando, son juegos imaginarios de rol, donde vos tratés en un cuento de hadas o en un relato mitológico, y sos el héroe de ese cuento. Entonces, para desarrollar el autoconocimiento, viajar desde el ego hacia el self, yo desarrollé Código Merlín. Es un programa de ocho clases en donde vos te metés en el bosque prohibido, donde está Merlín, la cueva de cristal donde vive Merlín, y con Merlín vas desarrollando, vas activando tu mago interior. Tu mago interior es el self, para decirlo muy fácilmente, y activás la ley de atracción. Empiezas a crear en tu vida conscientemente lo que vos querés. Para desarrollar el autodescubrimiento, el encontrarse con la sombra, desarrollé Misión Pandora. Son diez clases que tiene por sentido ir encontrando la sombra como de manera gradual. Te metes en un castillo medieval, tenebroso, y vas atravesando salas. Tienes herramientas, tienes una espada de luz, una escuda angélica, una antorcha del fuego sagrado, y vas atravesando salas enfrentando dragones que son los en la sombra. Entonces enfrentas al dragón de la víctima, al dragón del mártir, al dragón del esclavo, del tirano, del sentimental oide, del loco, del sufrido, y cada vez que vences un dragón, lo que haces es activar el potencial y el arquetipo sano. La madre, el emperador, el emperador, el emperatriz, el guerrero, el amante, etcétera. Y para desarrollar lo que es la autorrealización, ahí trabajamos mucho más con lo que es la base cabalística, es proyecto NIO. Son 14 clases y vos vas a entrar en un templo octogonal, sos un aprendiz que va a pasar por 10 salas de entrenamiento donde vas a desarrollar estos potenciales, estos dones, estas cualidades y tandas que vos tenés y las vas a poder manifestar en tu vida. ¿Cómo es esto que se llama? ¿Proyecto NIO? Proyecto NIO. NIO porque es como que te vas a ser nuevo. Ok. Ah, vale, vale. Un nuevo ser, ¿ok? Qué bueno. NEO, se vive NEO, ¿no? Así que bueno, son los tres cursos que tengo, los tres programitas para el desarrollo de la superinteligenza. Código Marín, Miseo Unpandona, Proyecto NIO. Y tus redes sociales y vamos con las preguntas. Las redes, me buscan en Instagram por LickFernandoDonadío, ¿sí? Ahí tienen un entran ahí, tienen un Linktree que los va a llevar a cada una de las páginas web por inteligencia, psicología holográfica, reikiolográfico, y me estoy olvidando una. Bueno, ¿y otra página más? Tengo cuatro. Están ahí, deben de estar ahí en la descripción del vídeo ahora cuando terminemos los vamos a poner. Sí, están todas las páginas, están todas las páginas. Ah, Espiritualidad 3.0, obvio, me estaba olvidando de eso. La parte más cabalística y todas esas cuestiones. Así que bueno, me buscan por ahí con el Linktree entran a todas las redes y al canal de YouTube lo mismo. Pueden dar desde el Instagram mismo al canal de YouTube. Tengo 70 y pico de vídeos subidos que todo el mundo puede ver gratis sobre un montón de temas. Ok, muchísimas gracias, ¿eh? Fernando. Bueno, pues entonces, lo dicho, vamos a ir ahora con las preguntitas que están aquí entrando y muy interesante, de verdad, todo lo que estás hablando. Mira, te pregunta Hernández Sánchez, dice, cuando el ser humano entienda, a ver, no sé si es un comentario un momentito. Bueno, vale, parece más como un comentario, te lo leo, dice, cuando el ser humano entienda que somos parte de un todo y el todo ser parte de vosotros y luego continúa, por otra parte, somos adoctrinados en cosas que no tienen que ver con los dones y gracias de cada uno. Bueno, sí, comentaré de todo lo que estaba diciendo. Vamos, si quieres, no sé si quieres decir algo en relación a esto y si no pasamos a la siguiente pregunta. A ver, totalmente de acuerdo, somos un microcosmo dentro del microcosmo, yo digo que somos una gotita de agua dentro del océano, pero la gotita de agua tiene todas las propiedades iguales al océano. Ya. ¿Ok? Ok. Vale, Hernando, muchas gracias. A ver, siguiente pregunta. Te pregunta Richard, dice, entonces, el pecado es igual al error, no, perdón, el pecado es igual a error y aprendizaje y el demonio y sus denominaciones sería el ego? Bueno, es una pregunta buenísima que requiere un montón de tiempo para contestarla, pero, mira, te decía esto, pecar quiere decir errar en el blanco, es un término de erargo y flecha. Simplemente pecar es que no le diste al blanco, es corregir, lo que tienes que hacer es corregir. Eso es, es el error, pero para que aprendas, tengo que aprender del error, no tiene que ver con culpas ni con nada raro que nos metieron en la cabeza. Y la segunda parte que me dijo si el demonio tenía que ver con el demonio tiene que ver con las sombras, es la proyección de las sombras, pero como la sombra tiene dominada el ego, actúa a través del ego. Entonces, ¿sabes qué quiere decir demonio? Diamonds, mente dividida. Mente dividida, tenemos que unificar la mente. Diablo quiere decir lo mismo, Diabalain es lo que desintegra, separe y desunere. La palabra opuesta ¿sabes cuál es? Símbolo. Símbolo es lo que reintegra y unifica. Por eso yo trabajo mucho con símbolos holográficos o con hologramas en todos los laburos que hago, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, estas palabras, ¿eh? Es que se puede profundizar muchísimo. Vamos, la siguiente pregunta, Fernando, te la hace a Ángela y te pregunta, hace partidas de Argentina, dice, ¿hace partidas de rol como taller, tipo en la mesa y con hoja de personaje? A ver, no lo trabajo de esa manera, lo trabajo como todo un juego imaginario, ¿sí? Por supuesto, respecto de Misión Pandora particularmente, lo he pensado hacer de esa manera, como un juego de rol y lo he pensado hacer que me lo he ofrecido hace poquito, como un juego de realidad virtual, de hecho. Eso está en desarrollo, así que por ahí vamos a ir, pero por ahora es un juego de imaginación, pero es muy bueno lo que dice ella, es muy bueno, es muy bueno, es una buena idea. Sí, bueno, y esta idea que tú dices con la parte ya más en realidad virtual, es que debe de ser, vamos, cuando lo has contado me ha parecido súper interesante, ¿no? Como utilizar todos estos juegos de rol, esta simbología, esta simbología, claro, como has dicho, ¿no? Para unificar la mente, muy bueno, la verdad. De hecho, bueno, lo recuerdo, solo para eso, para que lo sepáis, que los enlaces pertinentes de Fernando Donadío, es Donadío, ¿verdad? Sí, exacto. Vamos a dejarlos ahora en la descripción del vídeo. Muy bien, pues vamos a ir con la última preguntita que está entrando aquí y ya después nos despedimos. Muchas gracias. Te escribe Rosario y te pregunta, ¿a través de qué programa podemos ayudarnos al despertar de la conciencia? Al despertar en la conciencia a través de, a ver, cualquiera de los tres podés arrancar. Yo lo armé de forma que uno pueda empezar por Código Marlín, Misión Pandora o Proyecto Niño. A ver, yo estoy empezando este sábado que viene justo a las 2 de la tarde de Argentina, Misión Pandora. Si se quiere anotar, se puede anotar y hay tiempo todavía. Código Marlín lo tengo empezado ya en dos clases y Proyecto Niño lo voy a empezar en 15 o 20 días. Muy bien. Pero cualquiera de los tres programas son para eso, ¿eh? Así que... Lo has explicado muy bien al principio también, ¿eh? Cómo está todo ahí entrelazado. Me va a reclutar, ¿verdad? Muy interesante como para compartir este directo también para que la gente conozca esta visión, ¿no? Esa unión ahí de la Kabbalah, de las psicologías, pero también con tierra, ¿no? Tierra, espiritualidad, pero también con mucha tierra. Espiritualidad práctica, concreta, cotidiana, ¿me entiendes? Tal cual, es eso, es eso. Muy bien. Bueno, Fernando, pues entonces estamos llegando ya al final, así que ahora lo que te voy a pedir, además de agradecerte que estés por aquí, que te vuelvas otra vez, que nos digas unas últimas ideas que quieras compartir, que luego nos recuerdes otra vez tus redes y luego nos despedimos. Muchas gracias. No, a ver, para finalizar, lo que me gustaría es que la gente entienda que estamos, que imagina esto, el planeta Tierra está rodeado por nubarrones. Esos nubarrones son todas las creencias negativas colectivas que tienen milenios ahí, ¿sí? Entonces, la única forma de disipar esos nubarrones es armar redes de luz. Córmamos redes de luz, despertamos nuestras conciencias primero y luego uniéndonos con todos aquellos que también despiertan. Esas redes de luz van a disipar esos nubarrones y yo digo esto, mira, cada uno vamos a encender una lucecita como si fuéramos una vela, ¿sí? Una lámpara. Cuando vos encenas tu luz, yo la mía, ella la de... Bueno, en algún momento yo miro la Tierra desde afuera, desde el espacio y no voy a ver ya los nubarrones, voy a ver un montón de lámparas encendidas, pero como a la distancia no puedo distinguir, lo que voy a ver es un sol, una estrella. Entonces yo digo, tenemos que transformar nuestro caótico planeta Tierra en un sol, en una estrella. me operé que se queden con ese concepto. Qué bueno, qué bueno, Fernando, ¿eh? Es como, tienes ahí una parte muy poética, muy interesante, ¿eh? Muy profunda. Gracias, gracias. Bueno, es verdad. Muchísimas gracias, Fernando, un placer escucharte, que traigas aquí toda esta información. Como te he dicho, te invito a eso, a que te vuelvas, a que te animes otra vez a venir por aquí para seguir profundizando, que entiendo que hay millones de cosas en las que podríamos profundizar. Sí. Además, como ya lo has costado con las tres dimensiones estas y la educación, todo esto, ahí hay mucha, como se dice aquí, mucha chicha. O los refranes, esto que has hablado antes, también. Hay muchísimo de eso. Hay mucha información, muy interesante. Y si podemos hablar un día profundo, profundo de psicología holográfica o de cabalá y ahí tenemos tela para cortar, pero imagínate. Psicología holográfica. Muy bien, pues estamos ahí al tanto para que la próxima vez cuando te vengas podamos hablarlo. Os recuerdo, entonces, ya por última vez, que podéis seguir tus redes son, que es Lik. Sí, Lik Fernando Donadío, el Instagram y ahí tienes el link tree, entran a todas las páginas web y hay canal de YouTube también que tengo, como te decía, centipico de videos que todo el mundo puede ver, hay mucha info metida ahí, ¿eh? Así que me pueden seguir básicamente en YouTube, Instagram y todo. Bueno, las páginas web son para ver un poquito todo esto en detalle, pero más que nada en las redes. Pues muchísimas gracias, Fernando. De verdad, un placer tenerte aquí. Y nos vemos entonces en el próximo directo. Recuerdo también que podéis seguirnos además a Fernando Donadío, que los hemos dejado ya los enlaces en la descripción del vídeo ahora cuando lo colguemos, ahí para que podáis entrar. Si no habéis conseguido cogerlo, no os preocupéis, agarra la información. Entonces podéis agarrarla ahí en la descripción del vídeo. Y también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y en nuestra página de internettelevisión.com para hacer donaciones. Pues muchísimas gracias, Fernando. Un placer, ¿eh? Bueno, un placer para mí totalmente hablar con vos, Manny, muy agradable y bueno, muy agradecido y espero que sí lo repitamos pronto. Eso, eso, eso. Que siga aquí creciendo esta luz, Cecilia, además es que son cosas que como tú has estudiado, ¿no? Que como licenciado no se estudian, ¿no? En psicología. Hay que profundizar mucho después. Se llega, como has dicho tú, se llega a la parte de lo emocional un poquito, ¿no? Hay como que... Sí, sí, arañas un poquito ahí. ahí. Después es un laburo de uno, es estudiar uno, profundizar, tal cual, eso, sí. Ojalá cambie. También hay un momento que la psicología enseñe cosas un poquito más profundas, pero bueno. Bueno, te esperaremos, te esperaremos para que tú nos las enseñes y todavía no hay gente que lo haga, pues aquí, aquí te esperamos y con muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias. Un placer. Un saludo muy grande a toda la audiencia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.